Luego de escuchar a nuestros pescadores del Atlántico, hoy dimos el primer paso en el sentido de sacar adelante un plan pesquero y acuífero para el embalse del Guajaro, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria de nuestros pescadores y promover la sana convivencia de la zona. Con la presencia de los representantes de las organizaciones de pescadores, el director nacional de la UNAP y los cuatro alcaldes de Repelón, Luruaco, Sabana Larga y Manatí, firmamos el inicio de este proceso de ordenamiento que nos va a permitir la implementación de buenas prácticas y ser mucho más eficientes en nuestros programas como fue el plan pescado que iniciamos a comienzos de año. Hubo una siembra de alevinos que dentro de pocos meses ya se va a ver el resultado que va a ser de mucho beneficio para toda la comunidad de estos territorios. Hay una confluencia de voluntades de cuatro alcaldes, la gobernación y la autoridad de pesca con los pescadores para hacer un ordenamiento pesquero en el embalse del Guajaro. La verdad es que nosotros de parte de la gobernación hemos recibido todo el apoyo. La gobernadora está en la disposición de querer apoyar a todo el sur del departamento, a todo el departamento, pero a nosotros especialmente porque le está apostando mucho a lo rural. Todo va a mejorar y si mejora cada quien en su actividad, pescadores, agricultores, ciudadanos del común y autoridades, entonces todo va a reflejarse en un servicio importante del Guajaro que como decía yo, es nuestra gran zona franca. Que el embalse del Guajaro salga adelante no solo con el repoblamiento alevino, sino con lo que siempre hemos luchado, que el embalse del Guajaro sea un sector turístico en todo el departamento del Atlántico. Con una pesca organizada, el campo del Atlántico avanza a toda mar.